Contentos después de haber iniciado diálogos con el artista Alejandro Marmo, un artista de cierto renombre porque hizo obras importantes como Levita de la 9 de Julio, El Padre Mujica, además de toda su obra tiene una colección muy particular que son tres esculturas de la Virgen de Lujano. Vale aclarar que Alejandro Marmo es un escultor que se dedica fundamentalmente al hierro, donde participan en sus esculturas chicos de centros, de lugares donde están en recuperación de adicciones y demás. Y en lo que es Virgen de Luján tiene una colección de tres vírgenes, una que fue pedida por el gobierno de la ciudad que ya está en la ciudad de Buenos Aires, otra que inaugura el 14 de noviembre en la entrada en el portal principal de los museos vaticanos en Roma, que el 14 de noviembre inaugura en dos días, y esta tercera virgen que él la quería donar obviamente a la ciudad de Luján y que esté aquí en nuestra ciudad, que es la capital de la fe de nuestro país y de gran parte de Latinoamérica. Así que bueno, estuvimos ya dialogando con él, muchas idas, vueltas, posibilidades, se demoró obviamente por la inundación, pero bueno, voy con la ayuda de todos, agradeciendo a las autoridades de la Basílica que permitieron que esté aquí la Virgen hasta que encuentre su lugar definitivo dentro del municipio de Luján, dentro de poco. Estamos hablando ahí con arquitectos, con algunos funcionarios y demás, a ver dónde va a quedar emplazada esta escultura de la Virgen y bueno, poder completar esta trilogía de la Virgen de Luján que termina uniendo tres puntos tan importantes como Roma, Buenos Aires y Luján. ¡Gracias!